Sí, sí se aprobó, ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados, el martes pasado lo hemos aprobado, ya ha pasado al Senado de la provincia, que esperamos que en las próximas sesiones se pueda dar sanción definitiva, porque es una demanda de un sector importante de la sociedad, que sufre justamente la falta de todos los talles cuando va a comprar ropa, y este proyecto ha surgido incluso de la propia sociedad civil, del tercer sector, de ONG, que nos han acercado a la problemática, nos han acercado también proyectos similares en otras provincias, y sobre eso hemos trabajado, y entendemos que de aprobarse la sanción definitiva va a llevar una solución y tranquilidad a muchos sectores que hoy sufren discriminación al no tener justamente todos los talles previstos a su disposición. ¿Esto va a obligar a todos los comercios a tener talles especiales, por ejemplo? Se obliga a los comercios que en tanto y en cuanto las industrias, las empresas que confeccionan ropa tengan la posibilidad y las hayan elaborado, tengan ellos la disponibilidad en todos los locales. Lo cierto es que al ámbito que hay que apuntar puntualmente es a la industria textil para que justamente ellos provean todos los talles, porque muchas veces por más buena voluntad que exista del comerciante, la propia industria no fabrica todos los talles, entonces es importante justamente generar ahí la obligación. Gracias. 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 Gracias.